¿Qué tal mis queridos youtuberos? Ya estamos aquí con toda la fuerza, con todo el ánimo para darles este tutorial de cómo tocar el reloj Una canción muy famosa, al menos muy conocida, muy tradicional en México Vamos con esto, yo la comienzo así con este bajo Que viene siendo en el tercero, la sexta cuerda, tercer traste Y luego al aire, la quinta Y luego en el segundo traste, la misma quinta Luego soltamos la quinta Y ponemos en el tercer traste, la misma quinta ¿Ven? Puede ser así, o puede ser al aire Y ahí comenzamos el acorde Empezamos en Do Y es un círculo, básicamente es el círculo de Do Do mayor La menor Re menor Y Sol siete Eso es todo lo que lleva con algunas modificaciones que ya veremos Y el ritmo, el ritmo es balada lenta Y va así Yo hago esto, ¿no? Porque me acostumbro Pero ustedes, realmente, lo más sencillo sería Uno hacia abajo con el acento Es donde comienzan Uno hacia abajo, uno hacia arriba Y dos hacia abajo Eso es todo Vuelvo a repetir Uno hacia abajo con el acento Hacia arriba Y dos hacia abajo Y se vuelve a unir Y de ahí vienen algunas modificaciones Que no hablaré Porque es sencillo el ritmo Debe ser la base Y si oyen aquí esto Es porque yo lo hago así ¿Ven? Hago este adorno Pero de adornos también hablaremos Otra vez Porque jazz es muy diferente Y empezamos en do Re, lo, lo, mar, que es las horas Ven, do, la, re y sol Y sigue la secuencia Es muy sencillo Realmente, si se la quieren aprender bien Ya está en el canal Ya saben que yo primero pongo el cover Y después pongo como tocarlo Entonces, básicamente, es do mayor La menor Re, re, re menor Y sol siete ¿No? Y la canción va No, no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez Y se repite No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Irremediable dolor Y ahí viene el cambio Re, lo, ahí viene el do Do mayor Re, lo, detén Y la, la menor Pero ven que la voz sube Re, lo, detén tu camino Ahí sube hasta arriba Hasta llegar al mi menor Re, lo, detén tu camino Por, ahí entramos en un fa Fa mayor Obviamente Re, lo, detén tu camino Porque mi vida En mi vida Pasamos a sol mayor Re, lo, detén tu camino Me, lo, detén tu camino Fa, fa 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 son Re, lo, detén tu camino R, lo, detén tu camino Porque mi vida Porque mi vida se apaga Y volvemos otra vez al círculo Porque mi vida se... Mi, 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 mi Volvemos al círculo Relóvete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Y ahí se vuelve a repetir otra vez Detén el tiempo en tus manos Nos haces esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mi Para que nunca amanezca Y vuelves a repetir si quieres Ahí puedes repetir tres veces lo que tú quieras Y al último terminas con Ya ven yo aquí hago ese adorno Pero la pueden hacer Hay muchas modificaciones Por ejemplo puede ser así Para hacerlo digamos con el ritmo latino Podrían agregar este Digamos si tú quieres comenzarlo Perdón por el caso de la nariz Si tú quieres comenzarlo Como ya desde un principio Como ritmo latino Para darle ese caché Puedes hacerle así Como se hace este ritmo Esto se hace así Ven Escúchenlo Uno hacia abajo Y golpe Y hacia arriba Y luego Sube hacia arriba Vamos despacio Uno así Hacia abajo Golpe Hacia arriba Y luego otro así arriba Ven Y se repite Se une La secuencia La secuencia es así Y lo demás Es exactamente lo mismo Digo Si lo quieren hacer A ritmo latino Si les gusta así Pues Es mucho mejor Hay algunos Que lo hacen Un poco más Bajeando Y todo Vamos ahora Con el charanguito ¿No? Porque pues este canal Básicamente Es más de charango Que de guitarra Pero la guitarra También se incorpora Porque la guitarra Ya la hacemos Con ritmos latinos Entonces Básicamente Es lo mismo Empezamos lo mismo Do La menor Re menor Re menor Y sol siete El ritmo El ritmo Pueden comenzarlo Igual Con balada Con balada lenta Yo lo hago así Es exactamente El mismo Que yo hago aquí En la guitarra Lo hago aquí Que es Uno con acento Otro hacia arriba Y dos para abajo Eso es todo Ya Y ya está ¿No? Ahora ¿Qué tiene Que tiene de peculiar? Porque se va a repetir Exactamente lo mismo Cuando llega El reloj Empieza como Reloj Reloj No marques las zonas Y etcétera Y etcétera Ahora después Viene Reloj Detén tu camino Hacemos el mi menor Fa mayor Y sol ¿Sí? Reloj Detén tu camino Porque mi vida Se apaga Ella es la estrella Que alombra mi ser Yo sin su amor No soy nada Ahora si lo queremos hacer Desde un comienzo Como dije Con ritmo latino Entonces hacemos esto ¿Sí? Que no No marques las zonas Si quieres hacerlo Por ejemplo Con la balada lenta Yo te diría Agregale este trino En lugar del acento Con el ritmo En lugar del acento Ya ven que van A acento Uno hacia arriba Y dos hacia abajo Pues en lugar del acento Agregas Este Este trino Que es hacia abajo Haciendo los tres Tres dedos principales Tres dedos de en medio ¿No? Hacia abajo Y entonces suena bonito Y luego haces remate Ahora con este mismo Con este mismo Ritmo Balada lenta Haces Haces Los remates Y agregas el trino Los trinos Siempre van a ir En los acentos Y es ad hoc Es decir Pues tú vas viendo Como siempre he dicho Sin exagerar Con los trinos Justo en la medida Donde tú sientas Que puede ir Por ejemplo En los intermedios Antes de Decir Entonces Antes de ese preámbulo ¿Ven? Y ahí regresas Regresas al Al tiempo normal Al ritmo normal Ahora el otro ritmo Que yo les decía Es así Ese es Es básicamente El mismo Pero más Con mayor acento Y más rápido Ven Uno hacia abajo Otro hacia arriba Y luego los dos Así Ya lo escucharon A ver si se logra A ver si se logra entender Lo voy a volver a repetir Por si hay dudas Uno hacia abajo Otro hacia arriba Y luego Luego uno hacia arriba Y luego otro hacia abajo Repito Ese es el primer movimiento Uno hacia abajo Y otro hacia arriba Con acento Acuérdense Luego Hacia arriba Y hacia abajo Y luego volvemos a repetir Escúchenlo Voy a hacerlo lento Voy a hacerlo lento Ven cuando Cuando hago aquí El acento Hago un espacio Y eso es todo Mis amigos Perdón Rápido y sencillo Ahora lo que tienen que hacer Es acelerarlo A este tiempo Y entonces Y es lo mismo Si vas a hacer trino Haces en el acento En lugar de hacer el acento Perdón En lugar de hacer el acento Haces el trino Ahí va No, no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez Pero no es en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella Calumbra mi ser Etcétera, etcétera Bueno, como ven Pueden conjugar los dos ritmos Ya sea el primero Con balada lenta Despacio Y después volver a hacerlo todo Con el ritmo Este nuevo Que les estoy incorporando Digo nuevo Porque el ritmo En sí ya existe Pero No en este En este cover Entonces está incorporando A modo de hacerse Esta fusión A modo de que ustedes Tengan esta alternativa Esta modificación Porque obviamente No hay ritmos O este tipo de ritmos No lo hay Para charango Entonces Es una modificación Que yo hago Siempre respetuoso De las líneas Y los compases De los ritmos Que se ejecutan Y como va la canción Y ya es ad hoc Por eso digo Primero doy Tal como debería ser ¿No? El ritmo original Y después la modificación Así ustedes pueden escoger Si hacen ya Con la modificación O bien Si ustedes Ya se van de lleno A la modificación O bien lo hacen Los dos en conjunto Primero así Despacito La balada Lo que se conoce Balada bolero O balada lenta Y después Ya se incorporan Las dos juntas Bueno Espero les haya gustado Este Pues la forma En que En que se debe tocar O como se Incorpora Este cover ¿No? Al charango Y la guitarra En ritmo latino Y bueno Pues nos vemos aquí Pásenla muy bien Un abrazo Te abrazo Desde donde estés Y ensaya Ensaya Que es la base del éxito Si te gustó Dale su like Y nos vemos en la próxima Hasta la vista